Oiga, voy a hacer albóndigas en caldo y para las albóndigas ya saben que soy fan del chamberete. Voy a vaciar mi carne molida aquí. Voy a picar cilantro, cebolla y un poco de ajo. Para poder hacer las bolitas. Bueno, ahora aquí piqué un poquito de cebolla, cilantro, el ajo. Esto siempre sale volando. Pero cuando uso esta maquinita, el ajo sale disparando. Bueno, ahora sí, agregamos el pan. Un poquito. Un parculo nada más. Voy a agarrar mis guantes. La verdad, esto me ayuda bastante. Lo que lo hago para mí es un lío. Están agarrando, ensuciando todo, las cosas. También le pueden agregar pimienta si gustan. Lo voy a agregar. Ahora sí, empezamos a hacer las bolitas. Vamos a ver más cuantos que queden. Pues de la palma de tu mano. Ahí ya depende de cada quien, el tamaño que quiera de las albóndigas. Así las voy a hacer, así, menos grandecitas. Un cajito de albóndigas. Cuando ya tengan sus bolitas de carnita, sus albóndiguitas, pues ahora sí es momento de pasar a hacer la salsa. Las vamos a reservar por un momento. Yo voy a usar tomates. Un poquito, le voy a poner el pedacito de ajo que me quedó, que usé para las albóndigas. Y para que le dé saborcito y un toque, voy a usar mi chile chipotle, uno nada más, para que le dé sabor. Aquí va. Ahora, le pongo un poquito de agua y a licuar. Llego esta salsita a mi olla, la vacío. Con un poco más de agua, se le echo la licuadora para aprovechar bien todo lo que quedó aquí. Todo lo que quedó y le ponen más agüita, porque es caldo de albóndigas. Sazonamos con sal. Y lo llevamos al puerto. A este caldito le voy a poner verduras. Voy a ponerle un poco de zanahoria y espinaca que tengo por ahí, que me sobró. Se lo voy a ponerle un poco de zanahoria y las voy a cortar en cubitos pequeños. En trocitos. Nosotros tiramos mis zanahorias ya picaditas. Ahora, las espinacas. Las zanahorias se las voy a vaciar junto con las bolitas de carne para que empiece su cocción. Las espinacas como no necesitan tanto se las voy a agregar hasta el final. Ahora voy a agregar mis bolitas de carne para que se empiecen a cocinar y que hiervan con el caldito. Poco a poco, una a una. Listo. A esperar a que hierva un poquito para agregar la zanahoria y hasta lo último las espinacas. Voy a agregar un poco de cilantro para que el caldo tenga más sabor. Picadito, un poquito de cilantro. Ya que veo que el caldito cambió de color y que las albóndigas no se desbaratan. Así ya, aquí mi bolita de carne veo que está durita ya. Procedo a vaciar la zanahoria. Y la espinaca hasta el final. Ahora sí agrego mi espinaca. Ahora sí, momento de la verdad. ¡DONCION! ¡DONCION! ¡Está caliente! ¡Está bueno caldito! A ver si está el albóndigas. ¡Buenos, realmente buenos! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buen,m! el caldito está bien bueno el chilito chipotle le da el toque